Hola Scorpio, buenas tardes, buenas noches o buenos días, dependiendo de donde me estéis viendo. Espero que estéis todos, todos muy bien, esperando los cambios que llegan, que sí os iban a llegar. Ser bienvenidos a mi canal y a los que llegáis por primera vez os invito a suscribiros a mi canal, que le deis a la campanita para que os lleguen todos los vídeos, le deis un like y dejar un comentario. A vosotros no os cuesta nada, porque es gratis, pero al canal le ayuda mucho a subir para que pueda subir más vídeos. Y recordaros que esto es una tirada general, que a unos Scorpio les puede ocurrir y a otros no. Si queréis algo más personal, solo tenéis que poneros en contacto conmigo a través de mi WhatsApp y con muchísimo gusto os atenderé. Gracias por ver el video. Hola Scorpio, buenas tardes, bueno espero que estéis muy muy bien todos, que la vida sigue siempre adelante. Vamos a ver, he tardado en poner las predicciones vuestras porque he estado de vacaciones, no me he podido dividir. Vamos a ver que energías vibras teméis. Scorpio, 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 el rebelde. A ver, no sois rebeldes porque sí, siempre sois rebeldes porque pensáis que la vida va en contra vuestra, que los demás os han hecho daño. Y tenéis vuestra razón, porque no os dejáis dominar por nadie, ni por nada. Nada más que por vosotros. El tema es que Scorpio, Scorpio, os podéis llegar a morder la cola. Entonces, tenéis que analizar muy bien esa rebeldía que tenéis, el porqué, el si la sacáis en el momento oportuno. O la sacáis a destiempo Porque no es malo ser rebelde No os gusta que nada os ate Que nada os domine Os gusta dominar vosotros Pero siempre que lo hagáis con cabeza Entonces analizar esa rebeldía que tenéis El por qué la tenéis Y qué parte emocional tenéis vosotros Porque os rebeláis ante la vida Os rebeláis ante un amigo Os rebeláis ante el trabajo Os rebeláis ante todo Entonces analizarlo Porque siempre es bueno que nos analicemos Y que te vas a rebelar Contra todo Bueno vamos a ver que diosa Te va a vibrar este mes contigo Amaterasu La diosa de la belleza Pues si eres rebelde Te gustan las cosas bellas Porque eres muy emocional Eres agua Y eres muy emocional Todo también depende De qué ascendente tienes Pero eres muy emocional Al ser agua Ya ves que los escorpios Andan por la tierra Pero El Saúl Te gusta la belleza de las cosas La belleza De un amor La belleza De una amiga La belleza Del entorno En donde tú te mueves Tu forma Tu forma De como tú ves la belleza Porque cada escorpio La ve de una forma Hay escorpios Que les encanta Ver la belleza Del campo Y hay otros escorpios Que lo que les encanta Es la belleza De la ciudad O sea No todos No todos Sois igual Pero te habla De la belleza De la belleza De tu entorno Que veas lo bello Que hay en tu entorno Que veas lo bello Que hay en tu trabajo Que busques lo bello No No lo No lo malo Cuando buscamos Lo bello De las personas Y de las cosas Y de los momentos Somos mucho más felices Y hacemos Mucho más felices A los demás Así que ahí está Revelate Contra lo malo No contra lo bueno Vale corazón Bueno Vamos a ver Que arcano mayor Te va a dominar Este mundo El mago Está clarísimo El mago de tu vida Eres tú Tú vas a tener Todas las oportunidades De cambiar Tu vida De dirigir Tu vida De organizar Tu vida Porque el mago De tu vida Eres tú Todos somos Magos de nuestra vida Porque todos Todos somos co-creadores De nuestras vidas Lo importante Es creer Que somos co-creadores Y llevarlo a cabo Entonces la oportunidad En completo Vas a tener este mes Y el mes que viene Y parte del mes que viene Entonces No dejes De creer En ti No dejes De creer En tu magia Porque Tú eres Mago De tu vida No lo olvides De tu entorno De tu trabajo Y cómo se logra eso Viendo la belleza De cada momento De cada cosa Vamos a ver Que te deparan El dinero Este mes Scorpio Triunfo 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 Total Te llega dinero Si hay un dinero Que te deben Te aseguro Que te llegarán Este mes Además Lo vas a celebrar Como con alegría Con Con felicidad Como diciendo Ya era hora Que el universo Me regale algo Scorpio 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 no Os vais a estar Muy bien La economía Os va a resurgir A florecer A estar bien Dando seáis Hombre o mujer Y ese dinero Os viene Por parte De esfuerzo De trabajo Y También Por parte De que os Deban algo De sorpresa Si estáis Esperando un dinero Os llega ese dinero Si es De sorpresa También Llegará Pero si da Dinero Digamos Para recomponer Vuestra economía Es como Que ibais saliendo Ibais tirando Pero Totalmente No la terminabais De recomponer Y en este mes Vais a tener Esa oportunidad Vamos a ver Scorpio El trabajo El trabajo 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 Bueno Es como Que falta de trabajo No Nos falta Sobre todo Os veo aquí Con trabajo De mucho esfuerzo De cargar cosas De mover cosas Con éxito Aunque a veces Habéis pensado Cambiar de trabajo Oportunidades También te digo Que os van a salir Ese cambio De trabajo Que tenéis En pensamiento Que queréis Realizarlo Pero Lo estáis pensando Porque no sabéis Si realmente Es el momento Es el momento Oportuno De hacerlo Pensadlo mucho Porque si estáis Bien donde estáis Igual Por un poquito Más de dinero Nos compensa Porque el sitio Donde estáis Lo conocéis Donde vais a ir No Entonces te dicen Que pienses Muy bien En moverte Donde estás En el trabajo Que lo pienses Muy bien A los que Trabajáis Por vuestra cuenta También También os veo Con más oportunidades Más entradas De clientes Más movimiento Y eso conlleva Más economía Que no está Nada mal A veces Os digo Tanto a los unos Como a los otros Os veo Como muy cansados Del trabajo Que realizáis Es como Porque veo Que es un trabajo De mucho esfuerzo Es como que Por un lado Estáis contentos Pero por otro Estáis cansados Es decir Ya No puedo yo Seguir con esto Ya no puedo Pero luego Ahí seguís Y ahí seguís Y sobre todo Cansados físicamente Más que Mentalmente Es un cansancio Más físico Y es por lo que Yo veo Que aquí Que vuestro trabajo Es más bien De mucho esfuerzo De mucho esfuerzo Físico Pues quizá No sé Estéis cargando cosas Llevando paquetes Pero Cosas de peso O Vuestra empresa Se dedica a eso Y también Tengáis que coger Paquetes O bultos grandes Que pesen Y es como Que esos Tienen muy cansados Tomar vitaminas Vamos a ver Los amigos De la familia Amigos 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 Y Feliz Bueno Bueno, aquí os veo como muy bien con vuestros amigos Como que ha habido comidas Y va a haber más comidas o reuniones, encuentros Pero no en vuestra casa Es como que salís a algún lugar a tener esas comidas Quizás no sean un restaurante, sea un sitio o en el campo Porque os veo como haciendo barbacoas, cosas así Donde os veo como muy contentos y contentas Y con proyectos y alegrías entre los amigos Pues venga, vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro Y con la familia también os veo bien No es que estéis todo el día con la familia No porque no sintáis el estar con o querer a la familia No porque quizás como prioridad en un momento dado Son los amigos Y luego es la familia Y sí, hay de vez en cuando algún encuentro, muy bien Es como que sois una familia que aunque estéis días sin veros Luego tenéis, sois como una piña Os apoyáis los unos a los otros En lo que sea Así que Os veo muy bien Os veo mejor que ningún mes De los que ha habido Otras Me alegra Me alegra muchísimo Vamos a ver los viajes 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 Bueno, de hecho por trabajo veo viajes Quizás no muy largos viajes cortos lo que os digo, que transportáis cosas o lleváis cosas o paquetes o productos mercancía que os tiene muy ocupados ocupadas y también agotados es que os hablan de lo mismo a ver si hay viajes de trabajo pero planeando viajes digamos fuera de la ciudad de Devis no es el momento haréis viajes más adelante no veo viajes al extranjero de momento pero si veo que más adelante planificaréis o proyectaréis un viaje o a la playa o a la montaña a diferentes sitios donde viváis pero eso es para bastante más adelante vamos a ver el amor el amor que nuestras almas deslocan el amor que es coro no hay escorpio que enamoradizo por eso sois os cuesta estar solos sobre todo energía masculina os cuesta muchísimo estar solos por eso sois tan enamoradizos veo aquí veo aquí algún escorpio un poco derrotado un poco dolido un poco mal quizá por una ilusión que se había hecho con una persona pero no le ha salido como como realmente quería ¿y por qué? porque no es el destino en tu vida esa persona en tu vida hay otro destino de otra persona que vendrá a tu vida que ya está en camino que todavía no la conoces pero llenará tu vida tendréis una una unión de pareja hay un problema escorpio que yo veo aquí es que como que enseguida te vuelcas con la persona que tú piensas que puede ser tu pareja y empiezas a dar a dar a dar sin que te den y cuando ya ves que no te dan te cansas te cabreas y vienen los problemas con esa persona vete dando más despacito el mejor funciona mejor viene esa persona que os ayudará a cambiar vuestra vida la vida la tenemos que empezar a cambiar nosotros no porque aparezca una persona en nuestra vida porque cuando enfocamos el ser felices que nos va a hacer feliz otra persona sin ser capaces de ser felices nosotros en solitario pues eso no es bueno ya estamos dando poder a otra persona a otro ser y no lo más importante es valorarte es valorarte tú quererte tú y luego compartir con esa persona en amor ya os digo llega esa persona que va a ser un carácter un poco diferente al vuestro que va a saber poner las cosas en su sitio y va a ir poniéndolo todo poco a poco y haciéndoos ver que la vida es de otra forma enhorabuena corazones espero que seáis muy felices con este nuevo amor que os llega a vuestra vida si os ha gustado dejarme un comentario un like y suscribiros a mi canal y nos vemos pronto